Vigía, echando por la borda, por John Marulanda. Echando 15 años por la borda desde que Correa era primer mandatario. El actual presidente Guillermo Lazo autorizó el porte de armas para la defensa personal en Esmeraldas, Chachi y Sucumbíos, cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Ayer asesinaron 10 pescadores en Guayaquil. Una pistola puede alcanzar entre 500 y 700 dólares y no existen requisitos para exhibir y vender estas armas en los almacenes de Ipiales en Ecuador y Pasto en Colombia. En Guayaquil, los crímenes se acercan a los 600 en menos de 4 meses y el 95% se han perpetrado con armas de fuego. La mayoría ocurre en donde se ventilan graves conflictos por minería legal y narcotráfico. En el comercio, iban por carretera en la provincia de Esmeraldas, tres periodistas el 26 de marzo del 2018. Cinco años después, el Ministerio Público no se ha pronunciado. Es en ese sector en donde se han registrado 356 agresiones, 67 más que el año anterior y han disparado contra las instalaciones del canal RTS para dejar pampletos prohibiendo la circulación del diario Extra, así como el Herardo en Barranquilla. Hace poco asesinaron a Rubén Chávez Farcchioni, probablemente ligado a la mafia albanesa. Su cuerpo fue encontrado en Santa Elena, costa ecuatoriana, junto a sus dos acompañantes. El hombre era amigo del puñado del presidente Danilo Carrero, lo que generó la partura del caso conocido como Encuentro, por el que el presidente ahora enfrenta un juicio político. La Corte Constitucional admitió solo una de las tres imputaciones, relacionada en contratos fracasados entre la flota petrolera ecuatoriana y Amazonas Tanker. Colombia es el núcleo central de tráfico de armas, con la frontera con Venezuela y el andén pacífico colombo-ecuatoriano, siempre abierto al contrabando de fusilería. Recordemos que en el Ecuador existe y funciona Alparo Vive Carajo y el frente Che Guevara, y que en el límite bifronterizo se dice que Tarek Alaizami, el protegido de Maduro, es el encargado de entregar armas al ELN y al Tren de Aragua. A esta autorización se han opuesto organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, mientras los carteles criminales mexicanos tienen al Ecuador como su más violenta zona de conflicto en el hemisferio sur. ¿Tiene esto que ver con el asesinato del gran amigo de su cuñado o con el de los periodistas? ¿O tendrá que ver con el crimen generalizado de la costanera ecuatoriana propiciado por los carteles mexicanos? Adendo, ayer murió el décimo soldado en la emboscada norte de Santander, quedando heridos.